a ver qué pasaría si entro en el minijuego del hombre pájaro y estando dentro de él me cuelo dentro del castillo hasta iniciar la batalla con ganas sería posible eso el juego lo aceptaría lo que puedo hacer es hacer vlss y directo al castillo hay una ventana al fondo la que puedo entrar directo a bastión central y empezar la batalla no sé si el juego la parará podré pelear vamos a probarlo hola vengo a flotar bueno chao me preparo aquí para volar es justo una línea recta hasta la ventana y aquí mal fracaso porque tengo que meter más rápido el botón de saltar esa es la buena vale podría entrar por la ventana y bueno mira el juego carga lo que es el observatorio astral que es donde tiene lugar la pelea con ganón es el suelo que se cae cuando vas a cuando te bajes del bastión hasta abajo curioso la perspectiva que se ve desde arriba cuando realmente no es algo que vaya a poder ver nunca supongo que no ha cargado por haber llegado demasiado rápido y bueno aparece la escena del inicio de la batalla con el contador del tiempo de con el contador de la distancia recorrida arriba o sea sigo estando dentro del minijuego aunque parece que vaya a empezar la pelea diferentes se van cargando diferentes escenas todavía estando dentro del minijuego ahora la música aquí ha cambiado y la música es la de la del minijuego y nada hasta aquí es curioso que haya tardado tanto en decirte que para el minijuego que no puede seguir porque has tocado el suelo y ahora la música que está sonando es la de la batalla de ganón se ha quedado como de fondo la música que deberías tener dentro la batalla se han intercambiado porque ha empezado la pelea sonando la música del minijuego y de repente estando fuera se está escuchando la de ganón eso me hace pensar que no sé si si el juego considera que estoy dentro de la pelea todavía o estoy fuera así que voy a probar a volver a ir que no cuesta nada que es justo una línea recta es muy sencilla de hacer y ver si hay alguna diferencia bueno desde aquí casi igual que antes simplemente ahora ha cargado menos se está viendo directamente el suelo de debajo del castillo que recuerdo que es agua me parece pero bueno el resto va a rentar igual ahora se debería activar la batalla normal lo que no sé si si considera que sigo peleando si no estará ganó y se ha desaparecido nada todo todo empieza con normalidad bueno ya que estoy acabo con él y pasamos a la parte final donde está el arco de luz que también por curiosidad a ver cómo actúa porque el arco de luz ya lo llevo capaz de alejar el mal lo tengo equipado de hecho es la única arma que tengo en esta partida al mismo no sé muy bien si has conseguido recuperar todo tu poder así que cuando coja el arco que está entre ganón y yo no sé no sé cómo actuará bueno pues ya mandado uno directamente más el que el cojo en medio dos dos arcos más que aquí llevaba el inventario de hoy va al tres que tampoco se ve mucho en este estado tener tres tres arcos ahora mismo pero bueno era más de una curiosidad y nada hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado hasta luego tú presta atención y apunta a la zona que brilló